Los 5 mejores cuencos tibetanos de cristal, descubre el mejor para ti. He comprado el juego de cuencos tibetanos para cantar de Himalayan Basar y estoy muy contento con mi compra. El diseño de gato es muy fácil de jugar, y el sonido curativo de los 7 chakras es realmente relajante. Los cuencos tibetanos están hechos a mano con materiales de alta calidad, lo que los hace duraderos y duraderos. Además, el juego viene con una guía de instrucciones útil para ayudarme a obtener el mejor rendimiento de los cuencos. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo este producto a cualquiera que busque una experiencia de meditación consciente. He comprado el juego de cuenco tibetano Cantador de Himalayan Basar hace un par de semanas y estoy muy contento con mi compra. Está hecho a mano con una calidad increíble. El sonido es muy curativo y me ayuda a entrar en un estado de meditación profunda. El juego incluye 7 cuencos tibetanos, cada uno representando uno de los 7 chakras. Me encanta como los cuencos se sintonizan entre sí para crear una armonía perfecta. Estoy muy contento de haber comprado este juego y lo recomiendo encarecidamente. Acabo de comprar el juego de cuencos tibetanos para cantar de Himalayan Basar. Estoy muy contento con mi compra. Estos cuencos son auténticos, hechos a mano y su sonido holístico es increíble. Son perfectos para principiantes, ya que son fáciles de tocar. Además, el regalo de curación de los 7 chakras que viene con el producto es una gran ventaja. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que esté buscando un juego de cuencos tibetanos para cantar. Recientemente compré el Keliodi 440 Hercio Senota Cuenco Cantor de Cristal Amarillo Chakra del Plexo Solar Cuenco 20900 de Canto de 8 pulgadas Cuenco D. Estoy muy contento con mi compra. El cuenco es precioso. El color amarillo es brillante y llamativo. El sonido es muy relajante y puro. El cuenco también es muy ligero y fácil de transportar. Estoy disfrutando mucho de la experiencia de tocar el cuenco. Me siento muy conectado con mi energía interna y con la energía de la naturaleza. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este cuenco a cualquiera que busque una experiencia musical profunda y relajante. He estado buscando un buen cuenco de cristal de cuarzo para usar en meditación y sanación, así que cuando encontré el Energy Zone, me emocioné. Está hecho con un cristal de cuarzo esmerilado de 20 centímetros de diámetro, y 432 hercios de frecuencia. El color morado con chakra es hermoso, y la bolsa de transporte es muy útil. El sonido es muy puro y profundo, lo que me ayuda a relajarme y concentrarme. Estoy muy contento con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que esté buscando un cuenco de cristal de cuarzo para usar en meditación y sanación. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.